La Lidera es la marcha, la estrella es el que se marca Y para que no te confundas, esto es Calle Sierra, Daniel y Jerry, ma La Lidera es la marcha, la estrella es la marcha, la estrella es el que se marca Y para que no te confundas, esto es Calle Sierra, Daniel y Jerry, ma Y para que no te confundas, esto es Calle Sierra, Daniel y Jerry, ma Cuando usted se queda, siempre atrapado, ya no queda nada más de él, si vea. Cuando ella se pelea, cuando ella se pelea, cuando ella se pelea, cuando ella se pelea. Ella, ella es niño de una estrella, cuando ella se pelea, cuando ella se pelea, cuando ella se pelea. Ella, ella, en el camino de una estrella, no voy a llorar por ella, no vengo a pensar con ella, aunque no vayan tus sueños, ella. Ella es tan bella, ella es tan bella 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 Señoras y señores Señoras y señores